Estaba vacía a través de los recuerdos compartidos. Miro tus ojos de vidrio, buscando la nada. Reflejo en ese muro de piedra una imagen que no es. Es tu voz la que viene desde lejos, que no logro escucharla, esfumándose en el infinito del tiempo. Quiero encontrarla, solo me queda ese recuerdo de un dibujo sin trazos ni vida que se va perdiendo como un papel al tocarla. La noche es negra palpitando en corazones de lata y yo abrazo el dolor dormido sin siquiera pensando el pasado. No vale risas ni llantas ni preguntas. Ni respuestas. Gracias. Bueno, dos poemas. El primero sobre una sensación que el mundo femenino produce a veces a los varones. Es así. Seriedad femenina, de los párpados, deliciosamente cerrados. Los párpados, viéndolos, viéndolos, mientras custodian con descanso y dan energía a otros párpados que vivan. El silencio de una mujer dormida es una de las formas de la paz que Dios envía. Y los párpados son delones de un teatro eterno, forma de la magia, indecifrables. Y el otro problema tiene que ver con un tema existencial. Por ejemplo, cuando nos planteamos objetivos a nivel humano y lamentablemente, por cierto, cierta fuerza sobre nosotros no se puede completar. Y es así, sin poder resolver ciertos enigmas, que Dios te cambie el ideal del único matrimonio por tres damas a las que se las aman, hasta que ellas tengan el último sueño. Bueno, pasa el tiempo y, si esta es la realidad, la pregunta no nos aparece. ¿Por qué no puedo ser dueña de mi destino? ¿Por qué no programar? Quedarse con las manos vacías y levantarse lentamente del piso que evitan caer a las peores. ¿Por qué aceptar ser marioneta de lo celeste? Probablemente las dudas culminen cuando una tapa de madera indique que es mi duda. Buenas noches, amigos, escritores, poetas. Quienes están allí, en esta hermosa hoy risa, porque hacía tiempo que no venía, pero bueno, a veces no puedo. Quisiera estar en tantos lugares. Gracias a todos por los que me han saludado. Y es un eterno ida y vuelta. Voy a dedicar lo que vaya a ver a la memoria de mi hijo. Y quiero recordar a Lidia de Foxo. Quiero recordar a unos cuantos amigos que hoy no están y que me gustaría verlos. Y se titula como una rosa, dedicada a los escritores. Caen las hojas del otoño y así ruedan al viento. Y como el tiempo, que nada lo distrae, vuela. Y más allá de los sucesos, en lo más dramático del secreto, en la llama encendida, la palabra. Solo en la memoria, la piedra y lenguas eruditas cruzan como gaviotas, trayendo olvidos, sueños, desnudando pulpas, miedos, trampas en el grito sagrado, en lo no dicho, a tiempo, aún, desde su abismo mudo, deshojan en híricos dioses y embudecen palabras. Entrar en plena desmemoria en el henchido pecho del silencio. En ese silencio, cuando apaga la palabra, desnuda los ojos, desprenda la música del alma, el sol, donde la vida, horadando su lime, desbocan sus sonidos. Sagrados cielos, desprenden de su universo sus astros. El hombre, en silencio, labró como una rosa la palabra. Y ahora voy a dedicar uno que le escribí a Lidia Alfonso, en un momento determinado, y tiene una capítulo que dice, el mundo es una esfera espantosa, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Es de Pascal, es de Pascal, de física. Ir yendo sin declinar caminos, pisando el entero escalofrío de la escarcha. Jubilosa, en ellas nudas mañanas que ocultan la piedra silenciosa en la hojarasca. Desato coraje entre máscaras y dejo caer el vértigo, la soledad, el miedo, entre música de pájaros que hurden y entrelazan sus ecos con los míos. Abajo, mis sonidos imperfectos que perturban, confundiendo con las fusas y semifusas, músicas distintas que me inquietan o transportan al abismo. Siento caer cristales, lágrimas entre mis dedos, que intentan detenerse en el temblor de mis latidos. Modelo mi mirada transparente, como cristal de un río. Ahora, el ciruelo ha florecido, rinde tributo la belleza en la quietud del día. Un concierto de pájaros hacen nidos. Siento su claridad en mi horizonte, precioso. Aunque el mundo me muestre su cielo oscurecido. Muchas gracias. Quiero agradecer a Cacho Barra, porque fue muy gentil hoy. Me prestó su casa, el teléfono de línea que yo no tengo, y nos hicieron entrevista a los dos. Después va a tener su programa solo, en una radio de poesía, como todos ustedes escriben. Y tuvimos una suerte de tener unas lindas charlas, amenizando con todo lo que uno ve en todos los lugares donde voy. Y agradeciéndoles a todos ustedes, los escritores, que son, como digo siempre, los que me enseñan. Gracias por organizar y por estar. Buenas noches a todos. Especial a la mujer, que me voy a dedicar a la poesía de amor. He copiado para ti en la dulce memoria de las cosas. Sabes, soy como tú. Ansioso se los encuentro como una carta prometida, como misteriosa cita. No saber escribir como el poeta. Señala en su piel de luna rosa, donde marca el límite de la excitación para la patateada que lo leo y la romántica de vida. Sabes, he soñado con un campo de estrés, he soñado en la raíz misma la marea de tu ser, moviendo, disaltando, como especies, perfume de leche, son tu ser. Sí, con altitud de cumbre, conocí el anuncagua, me alucló tu aliento de hembra y me habló al oído, como diciendo por qué, por qué tardaste tanto. Claro, vacilando, se sacudió tu cabellera, te entregaste por entera, entonces mi sonrisa colmó mi boca, como hebre y a suavidad, habías llegado. Voy a acercarme al sueño de la sombra para sentirme a vos, para rozarte, embriagado con mi voz, yo pensarme y me realme hoy, junto a ti. Sí, aún son puros mis besos, consciente, de que el talcure se brilla, sabes, abandono sigiloso este vacío, y que amo con mi cuerpo y con mi mente, oscurece el día e intrinal, y se aleja asustado por los golpes que hirieron el alma del amor mismo. ¿Por qué tanto mi latino doblecido encuentro el pozo de la mujer en quien me mide? ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, hemos terminado.